aquí podemos ver la cara de un chango y al lado una formación rocosa por qué te subes a esta cámara está prohibido subirse a las camas que has hecho y acción tranquilo estás viejito bueno estamos verdad cuántas aventuras hemos hecho y acción compañero de viajes de aventura bendito sea dios alerta sísmica alerta sísmica va a empezar a temblar ahorita escuchen los animales se va a empezar a mover esto y acción ahí está el nopal miren el nopal se empieza a mover en el nombre de los animales siempre avisan más que las alarmas alerta sísmica los animalitos son los que fue leve fue leve fue leve parece ser que ya ya mimic Sevilla es nada. Bueno, solamente fue una alarma. Saludos para mi primo Kyle en Carolina del Norte que como lo dije en mi video me debe 40 mil dólares de unos terrenos, unas tierras que nos quitó. Pero ya ves que todo se paga primo, todo se paga en la vida. Cuando vino mi prima María García que se llevó los 25 mil dólares dicen que tú y Pole nomás se paraban la mano y que ella les dijo mucho gusto. Parma Issa. Muy buenos días, buenos días con el saludo para mi primo Kyle allá en Roxboro, North Carolina que tiene un restaurante y también con la deuda que tiene conmigo de 30 mil dólares de unos terrenos que nos robó allá en Jichú. Acuérdate primo de esos terrenos que nos quitaste así que cuando nos veamos nos vamos a comer un pollito, papá. Buenos días bandera. El primero de la mañana. Ay bendito sea Dios. Aquí estaba arreglando todas mis cosas, pero hay que llevársela tranquila. ¿Qué cosas han pasado? Miren, estaba viendo por ahí los memes de lo que pasó en el Estadio Azteca con este concierto del Bad Bunny, el muchacho ese de Puerto Rico. Y yo me pregunto, ¿ese tipo de corruptelas solamente pasan aquí en México o pasarán también en otros países? Esa robadera que hicieron esos pobres muchos muchachos. Había gente que paga pagado 13 mil pesos. O sea, eso para México, eso es el sueldo de más de un mes de trabajo. Y esos muchachos con toda la ilusión, como haya sido, pues compraron su boleto, ¿no? Se lo regalaron, o se los, lo consiguieron, ¿no? Luego la gente viene es muy cruel, se burla de la gente. Gente que lleva la foto de alguna niña que falleció y su sueño era conocer a ese artista y lo hacen como algo simbólico y la gente se burla, ¿no? Como el este baboso, un tal farandulero, disoño creo que se llama, un tipo, que no quiero meterme con la orientación sexual de la gente, pero merece todo el desprecio por estarse burlando de esa pobre gente, de que los estafaron. Y también aquí debería de haber una respuesta, iba a decir del gobierno, pero el gobierno es igual de corrupto que esos del Estadio Azteca y de Ticketmaster. Son mafia, todos ellos son pura mafia. Ellos saben lo que pasa en esos conciertos masivos y lo permiten, lo permiten. Qué triste, qué triste. Y también lo más importante que hay que reconocer de este muchacho, el Bad Bunny, que está por ahí leyendo, es cuando lees una cosa o algo de él, te lleva a otras cosas, ¿no? Yo la verdad no soy conocedor de la música de este chavo. Nunca he escuchado una canción de él, jamás, nomás pedacitos que salen ahí de que, en la guagua se fue tu perfume. Pero pedacillos que he escuchado. Pero también digo, pues cada quien su gusto, ¿no? Cada quien su gusto. Hay gente que le gustan los inquietos del norte, que es pura basura. Otra gente le gusta el tri, Alejandro Lora. Mira, no, esa sí es buena música. Esa no es buena música. O hay gente que le gustan los estos alemanes, esos de Ramsey, no sé cómo se llaman. Pagan todo el dinero del mundo igual, 50 mil pues por un boleto y no dicen nada en sus canciones. O esos metaleros también. Va, 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 va. ¿Eso qué? La música buena es la que a ti te gusta, ¿no? Bueno, para mí la música buena, Juanga, Joan Sebastián, Marco Antonio Solís, este, José María Napoleón, José José, esa es música buena. Si quiere hasta los de Maná, pero todos los demás es puro mugrero. Y para concluir este video, fíjense que de todo se puede aprender. Este muchacho, el Bad Bunny, está en, pues en la cúspide de su carrera. Tiene como cinco años siendo conciertos cada fin de semana. Y conciertazos, o sea, no piensen que conciertuchos de saloncito. Y yo no sé si hay otro artista puertorriqueño que tenga los números y los alcances de este chavo. Ni siquiera el Daddy Yankee, ni siquiera el Mark Anthony, ni la Jennifer López, ni Ricky Martin, ¿verdad? Este chavo fue el fenómeno, es el fenómeno. Pero dice que también se toma un break, que se va a tomar un break. Creo que el 2023 se va a dedicar, pues, no sé, a sus cosas personales, a descansar, a olvidarse de grabar música, de dar conciertos. Y está bien, fíjense, eso es algo muy, muy sabio, muy acertado. La gente no, nunca piensa en el artista, en el deportista, en el empresario, en el patrón. La gente piensa en uno. Y eso está mal. Yo también, digo, yo no soy artista ni nada, pero a mí me da mucha nostalgia cuando dejo la radio, porque pienso en la gente, yo pienso en los radioescuchas, en mis patrocinadores, en la radio como medio de entretenimiento, de compañera, de ayuda. Y siento hasta culpa. Me siento un poco culpable por dejar así la radio. ¿Y saben por qué es eso? Por la falta de amor propio. Porque uno se preocupa por los empleados, por el público, por los fans, por la gente. ¿Y uno qué? ¿Y tu salud qué? Uno tiene que tomar tiempo para recrear, para disfrutar lo que has ganado, lo que has construido, lo que has hecho. Tomar un break. Un año no, no pasa nada. El mundo no se cae. Así que felicito a Bad Bunny cuando vea mi video. Lo felicito. Fue un gran acierto. Así que pronto nos vamos al viaje hablando de descansos a Chiapas. Saludos para una que me regaló esta bonita chamarrita que es una chulada. Y aquí ando lavando mi ropa, muchachos. Cuídense mucho y tómense vacaciones. Tómense un año de descanso y van a ver que va a ser un gran acierto. Sigan el consejo de Bad Bunny, de los artistas que están retirando, mucho artista y actor que están tomando un break. Actores, este directores, cantantes, se retiran un tiempo para disfrutar o arreglar su vida, su salud, dedicar a su familia, a escribir el libro que nunca pudieron escribir, a pintar cuadros, a viajar, a descansar, a hacer yoga, no sé, hacer un viaje. Pero tómense un tiempo, cada quien a sus posibilidades. Les mando un saludo y hasta la próxima. Espérate ahí.